El gobierno del PRM está jugando al gato y al ratón con relación al coronavirus. Donde hay un rebrote de nuevo de coronavirus. Donde las clínicas, lo dije la semana pasada, y los hospitales aquí en Santiago están repletos de personas con el coronavirus. Óigame, no hay cama, no hay cama. Esto es un rebrote. Y todos tenemos que estar asustados con lo que está pasando ahora mismo con el COVID-19. Donde las autoridades anunciaron que iban a tomar nueva medida drástica con relación al coronavirus. Porque están preocupados. Porque hay una gran preocupación. Y recuerden como yo hablé la otra semana, de que el gobierno no estaba dando las informaciones correctas de lo que estaba pasando aquí con el coronavirus. Recuerden que yo lo dije eso. Las grabaciones están ahí. Los videos están ahí, como yo lo dije. Que no se le está hablando la verdad a este pueblo de lo que estaba sucediendo con el coronavirus. Te lo dije y mírenlo ahí. Pero están jugando al gato y al ratón. Si hay un brote, coño, de coronavirus en el país. Como el ministro de salud pública, el doctor amigo mío, Plutarco Arias, va a dar ciertas declaraciones de que hay que buscarle una solución a la boda. donde ese brote de coronavirus está aumentando. Que hay que buscarle una solución a la boda. Yo no entiendo. Y para el colmo ahora de que el presidente Luis Abinader, supuestamente, dice Plutarco Arias, después que cerraron todos los mercados de las pulgas en el país, ahora lo abrieron de nuevo. ¿Y cómo entonces va a controlar el coronavirus? Pero además, si ellos están conscientes, coño, carajo, que hay un rebrote de coronavirus, ¿por qué ellos permitieron que el 24 de diciembre le diera oportunidad para que las personas se mantuvieran bebiendo, gozando en las calles, haciendo de todo hasta la una de la mañana? Entonces, yo no entiendo, sinceramente, no entiendo cómo es que está pensando el presidente Luis Abinader. Y miren, que yo estaba creyendo en el presidente Luis Abinader. Me tenía convencido a mí, el presidente. Pero ahora veo que no. Creo que se está convirtiendo igual que otros presidentes que han pasado por aquí. Hoy dicen una cosa y mañana salta con otra vaina. Y eso es muy peligroso para un gobierno, Luis Abinader. Tenemos que ser más responsables. No podemos jugar al gato y al ratón. O es sí o no. Sí o no. Pero no jugarme al gato y al ratón. Como que este pueblo, como que somos tontos. Así no, carajo, coño. Están jugando con la salud de este pueblo. Ahora, ¿qué ustedes tienen que hacer? Abran el país. Abran el país. Y nos jodemos todos, carajo, coño. Nos jodemos todos. Ábranlo. Que hagan fiestas, que hagan de todo. Que hagan mucha boda. Las galleras que las hablan también los negocios. No estén allantando a este pueblo, coño, carajo. Que ya estamos hartos de que nos engañen, coño. Es hartos que estamos. Yo creía, carajo, en este gobierno. Pero ahora yo veo que Luis Abinader me tenía convencido a mi coño como periodista. Pero yo veo que ahora oiganme, estamos ante una situación, carajo, que ustedes no se lo imaginan. Entonces, el que quiere trabajar por la salud de este pueblo, lo crucifican. Lo crucifican, carajo, coño, el que quiere trabajar por la salud de este pueblo como un servidor que tengo nueve meses dedicándole al programa a esta terrible enfermedad aguantando insultos de los televidentes de algunos y hasta amenaza también es recibido para que la salud se mantenga, coño, carajo. y lo que han hecho conmigo es darme la espalda a este gobierno. Darme la espalda a este gobierno que ha hecho conmigo. Y yo luchando, carajo, coño, contra viento y marea porque a mí me importa la salud de un pueblo, me importa la salud suya. Yo quiero ver a gente con salud. Pero estos malditos funcionarios y un funcionario, coño, son un funcional que no funcionan, carajo, coño. son los que tienen este país jodidos, coño, carajo. ¿Cuántas personas están muriendo del coronavirus? ¿Cuántas personas están, coño, que no encuentran unas cámaras en los hospitales? Y están muriendo de infarto. Porque hay un rebrote de esta terrible enfermedad y las autoridades, coño, no le están prestando atención a lo que está pasando en el país. ¿O acaso es que le conviene que esta enfermedad dure 20 años para beneficiarse, coño, de la salud de un pueblo? No me jodan, coño, charlatanes, coño, que son aquí en este país. Cada vez que yo veo, carajo, coño, que rinden un informe que los hospitales están llenos de coronavirus y estos malditos funcionarios de infuncionar, coño, carajo, jugando al gato y al ratón, engañando a este pueblo, no le importa la salud de este pueblo, no le importa, coño, lo que le importa es el dinero y vivir bien. Eso es lo que le importa, carajo. Lo que usted tiene que hacer definitivamente habla en el país y nos jodemos todos para que charlatanes, coño, que son. ¿Cómo se atreven a jugar con la salud de un pueblo? Ya el jueves van a abrir el mercado de las pulgas y uno sacrificándose, carajo, orientando a este pueblo. Pero solamente piensan en ello. Es un grupito. Recuerden, carajo, coño, que hay muchos presos del gobierno pasado. Huelen su café bien claro no se jueguen con este pueblo. No es fácil, carajo, usted ve a un familiar de usted, familiar suyo, agonizando porque no hay ventiladores, no hay cama, no hay habitaciones, están todas llenas ya. Y así carajo, las autoridades están pensando en abrir el país. lo único que le digo, hay un Dios que todo lo ve y todo lo escucha. Hay un Dios entonces, no vamos a joder todo, no vamos a joder todo. Si eso es lo que ustedes quieren, bien, yo lo felicito, yo lo felicito de que ustedes tienen el valor y tienen las decisiones para que el coronavirus no mate a todos. Vamos a la pausa. Para no